La época por excelencia en la que más blockbusters se estrena es verano y es cuando nos llegará Baywatch o lo que es lo mismo Los Vigilantes de la Playa la versión en gran pantalla de la serie de televisión que lanzó al estrellato a Pamela Anderson y que supuso un segundo exitazo para David Hanselhoff después de El coche fantástico en esta versión tenemos a Dwayne Johnson alias La Roca a Zac Efron y a esa preciosidad llamada Alexandra Daddario en paños menores pero no es que vayan a salir en bolas sino que lógicamente serán Los Vigilantes el tono de la peli entre la comedia y la acción puede ser que un poquito como infiltrados en clase y yo creo que va a estar bien para un domingo por la tarde tampoco le vamos a pedir mucho a esta peli pero bueno dejo el link del trailer aquí abajo y ya me decís vosotros si erais fan de la serie cual era vuestra vigilante o vuestro vigilante favoritos y bueno si tenéis alguna cosa que añadir pues me lo dejáis aquí abajo nada más por mi parte dadle a me gusta suscribiros al canal ve todos los vídeos de tecnicante para estar a la última hasta luego